Estimados compositores, soy Gustavo Martín, violonchelista y profesor de la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente coordino un proyecto papit que se denomina El Violonchelo en México, un estudio panorámico del repertorio para violonchelo y sus intérpretes en el último siglo en México. La meta fundamental de este proyecto es la divulgación de la música mexicana de concierto para violonchelo. Deseo dar mayor visibilidad a las obras de la diversidad de compositores mexicanos y facilitar que los intérpretes puedan encontrar información y partituras de esta música. Todos los productos de este proyecto buscan que las piezas se conozcan dentro y fuera de México, que sean interpretadas más a menudo y que lleguen a un público más amplio. Por todo lo anterior, tener información detallada de todas las composiciones es algo fundamental para lograr una buena difusión. Es por esto que les invito ahora a que participen en uno de los objetivos de este proyecto, que es crear un catálogo de las obras de compositores mexicanos en donde el violonchelo es protagónico. De este modo, sus obras pueden formar parte de este proyecto y figurar en este catálogo. Para ello, hemos creado un formulario que usted puede llenar en línea. En él encontrará una serie de preguntas que se pueden contestar cómodamente y nos permitirán formar un registro detallado de la información. El enlace para este formulario se encuentra en la descripción de este video, así como también en la página de inicio en el canal de YouTube de El Violonchelo en México. Muchas gracias de antemano por su apoyo.